Cristo es Rey Cristo es Rey porque llena de alegría y esperanza nuestras vidas por su venida entonces todo lo que nos preocupa, lo que nos da miedo, lo que nos duele desaparecerá con Jesús victoriosa Él es nuestro Rey porque vence a aquello que es enemigo de la verdadera dignidad del ser humano Cristo Rey nos otorga esperanza la certeza de que un día todos seremos felices y viviremos en paz nosotros somos parte de este reino de Cristo cuando hacemos del amor nuestra regla de vida ante la tentación de la indiferencia o de la dureza del corazón cuando hacemos presente su amor a pesar de nuestras propias fratilidades y este es el sentido del reino en Cristo hagamos que el reino de Jesús venga siempre a nosotros dejémonos iluminar por el misterio de Cristo Rey sobre todo en su actitud de servicio y entrega a los demás transformando la realidad desde el mundo en Cristo poniendo en Él nuestra esperanza dejando que nos ilumine y siendo asentadores del amor de Cristo entre nuestros hermanos los seres humanos que necesitan efectivamente Cristo que es nuestro Rey Dios hacia el adentro de Jesús Cristo Rey nuestro ... R. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.